Estuviste participando en una competencia, ¿qué tal te fue? Me fue bien, metí en primer lugar en mi categoría y en segundo en la general. ¿Hace cuánto estabas practicando mountain bike? Más o menos unos dos años. ¿Has participado ya varias veces de competencias? Sí, varias veces, 33, en Melo. Y ahora en este caso en Bergaron, muy buen resultado. ¿Crees que esto se debe al entrenamiento? Sí, al entrenamiento, sí. Día a día vamos mejorando de a poco. ¿Todos los días te entrenas? Sí, todos los días. ¿Y hay con algún grupo en particular de acá de Río Branco? Sí, a veces nos juntamos con los compañeros de bicicleta de ruta y salimos todos juntos a entrenar. Y con mi hermano principalmente. ¿Pero no perteneces a ningún, por ejemplo, club ciclista ni nada de eso? No, no pertenezco, no. Es como independiente, digamos. Corro sí, independientemente. Bueno, ¿y en este caso has tenido algún apoyo del municipio? No, yo no. Es tu hermano el que tiene apoyo. Es mi hermano el que tiene el apoyo. Exacto, bueno. Y en cuanto a Bergaron, ¿cómo fue la competencia? Sí, fue una competencia dura. Había mucho barro, como había llovido. Y tuvo un medio bravo el viento también. Y bueno, ¿muchos participantes? Sí, había unos cuantos, sí. Bergaron siempre junta cantidad de gente. ¿Y conforme con tus resultados? Sí, muy contentos, sí. Nos dio para llegar ahí. Primero en la general, pero estuvimos cerquita. Gracias. Gracias.